Tenemos que sumar de A3, obligado para así estar cerca de pelear la clasificación de la segunda fase. Estamos acoplando a la idea del profe Gerson, al juego que a él le gusta. Pienso que hemos mejorado mucho en estos dos partidos con él. Esperemos que podamos sumar de A3 en la ciudad de Barranquilla, que es lo que tanto necesitamos. No, sabemos que Barranquilla es la temperatura, pero ya estamos acostumbrados al clima. Esperemos aprovechar mucho la cancha, el buen terreno y esperemos poder sumar de A3.